Lo abandonaron en plena naturaleza. Creció en la selva. Ahora Walt Disney presenta la edición especial 40 aniversario del libro de la selva. ¡Sí, señor! La clásica historia de un niño. Con que tú eres el cachorro humano, ¿eh? ¡Qué loco está! Y de una amistad que duró toda la vida. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás. Con la imagen restaurada, el sonido mejorado y nuevos contenidos extras. ¡Me encanta ser oso! Eres de los míos. Disney presenta la edición especial 40 aniversario del libro de la selva. Mowgli está ahora donde debe estar. En otoño de 2007, por tiempo limitado. Nada ni nadie nos podrá separar. Ya más. ¡Gracias por ver! ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video